Nos acompaña de Caceres Herrera, nuestro amigo Miguel Ángel Uribe Toral. De Sacuelta, está con nosotros nuestro amigo Fernando Luna Solís. Nos acompaña de Chico Tepec, nuestro amigo Armando Fernández de la Cruz. De Cacichito, nos acompaña Nancy Rueda Hernández. Nos acompaña de diferentes diputadas y diputados, está con nosotros nuestra amiga Rocío Hernández Villanueva. Nos acompaña nuestro amigo Faustino Vidal Benavides. Nuestra campaña de diputada, Perla Euphemia Romero Rodríguez. Está con nosotros la diputada, Silali Berlín. Nuestra campaña de diputada, nuestro amigo diputado, Fernando Salomán. Nos acompaña nuestro amigo diputado, Gerardo Ibañez Martínez. Está con nosotros la diputada, Elizabeth Cervantes de la Cruz. Está con nosotros la diputada, el amigo diputado, Luis Arturo Santiago Martínez. Está con nosotros la diputada, el senador Ernesto Pérez Azulca. Nos acompaña el secretario de Gómez, el comité ejecutivo nacional de antena, Alejandro Pérez Marín. Está con nosotros la diputado, el partido de trabajo en Veracruz, Ramón Díaz Ávila. Nos acompaña el presidente estatal del Partido Fuerza por México, en Veracruz, nuestro amigo, Gerardo Alejandro Pérez. Nos acompaña el delegado nacional, con funciones de secretario general del Partido Fuerza por México, en Veracruz, nuestro amigo, Carlos Marcelo Luis Sánchez. Y en este importante evento nos acompaña el presidente del Comité Ejecutivo Estatal de la Vena de Veracruz, Esteban Ramírez Cervantes. Están con nosotros, también el precandidato al Senado de la República, nuestro amigo, Manuel Huerta, la Vena de Veracruz. Y en este importante evento hoy, en Áramo, Camacuache, contamos con la clara presencia de la precandidata única a la gubernatura de la coalición. Sigamos haciendo historia de la cruz, el aplauso para... Recibo, Nadie García. ¡Bienvenida! 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 ¡Bienvenida Y hoy quiero saludar y agradecer a una gran mujer, que todos sabemos que es tiempo de mujeres. Y hoy, en cabeza de esta visita, una gran señora, como funcionaria pública fue extraordinaria. Y llevo muchos locos a nuestro país, que vayan a tiendan a los temapaches. Las amigas nos siguen los padres, que al día, un día, una buena manera. ¡Oh, de San Juan! ¡Eres un honor! 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 ¡Se han sido bienvenidas también a nuestro Academia Tashenaro, de la República, de Vicencio Manuel Buerta, a los compañeros y les diputadas de la Ciudad de la Argentina. ¡Eres un honor! ¡Eres un honor! ¡Eres un honor! ¡Eres un honor! Quiero hacer también una elección especial para nuestros compañeros que luchan, que los municipios, de los sitios, de verdad agrada por estar aquí, quiero hacer también una visión especial para quienes dirigen la alianza de la fórmula que va a llevar a la gubernatura, a nuestra amiga Rocío Nález García. El primer término va a estar conmigo de Fuerza México, el segundo término del PTN, nuestro amigo Ramón, quien cabe a su amigo Vicente General, que sin duda por motivos de salud hoy no pudo estar con vosotros, y también pues a los amigos de Fuerza, que conozco y está en México, Marcelo, bienvenido, pero sobre todo el movimiento de la generación nacional, a Esteban Ramírez de Cuerza, bienvenidos a Ángeles de la Fuerza. Es un tipo que viene en contacto con un liderazgo joven allá en los movimientos de la generación nacional. Amigo, muchas gracias por estar aquí en el campo pobre. Quiero, espero que no haya cometido o mitir a ninguno de mis amigos y compañeros de lucha aquí en este presidio de Ángeles, pero quiero dirigir un mensaje que espero sea muy breve, pero contundente. De nada más temapache, dije que no era Rocío, cuando a mí me tocó caminar para luchar por la transformación y consolidarla en nuestro municipio. En cada rincón, pero sobre todo en en la comunidad, me decía que era un presagio que iba a gobernar en algo que mamá se lo quería, porque hubo un hallazgo, la joven gobernante de Majada, y entonces un primero de enero ella salió a la luz, ayer una, y la descubrieron ese primero de enero, y entonces los amiguitos han llegado a Majada, por aquí también están presentes mis amigos, y que no es un presagio que quiera, y en algo va a gobernar a una mujer, y hoy no es casualidad el ingeniero Arrucío, que el pasado 30 de mayo se encontró el apoyo gobernante de Majada 2, y este es el señor ya lo está hablado por él, allá en el taller de Benacruz, y es un presagio que en Benacruz y en México también vamos a regalar a dos grandes mujeres, a cada señor ya se llama un beso de la presidencia de la república, presidenta, 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 y aquí en Benacruz usted encabezará la gubernatura, y vamos a ser todos nosotros testigos de lo que hoy estoy anunciando con un presagio, que viva Rocío Madre García, que viva Javacruz, que viva México, que viva México, que viva México, que viva México. ¡Viva México! 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 Buenas tardes. Buenas tardes. No es despreciativo el quitarme las olas, yo me las pongo. Lo que pasa es que queríamos mostrar poco para que se vea bien que hay un que hay mucha mentira corriendo por ahí. Esta es una encuesta reciente real, casi no es de Exifo y cosas por el estilo. Y no es por presumir, pero el modelo de la reducción ayer lleva el 56 por ciento. fl ingredientes. Llega la corporeal, el leading major importuncia, el реal de la derecha. ¡Viva México! Corporeal. 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 Por mucho por ahora. Y ya no somos miem송eros. fíjense que se sienten hasta extranjeros de la costa que se sienten de Normandía, imagínense nomás gente que se ha dedicado con sinceridad a intentar entregar los recursos de nuestro pueblo a los extranjeros de costa convivido en algunas legislaturas de elegirlo porque veo a su mujer de la cartera pero ahí nos hemos visto como vos pero viene al caso porque entre tanta mentira que andan viviendo que andan queriendo decir hoy con sinceridad cada día la esperanza es más cierta que eso es lo que yo me voy a dedicar a dar la certeza de la esperanza uno tiene que tener cuidado con el índice porque nos han querido agarrar a la primera por eso yo vuelvo a preguntar aquí no voy a decir que la piel ¿son simpatizantes y militantes de Morena los que están aquí reunidos? levanten las manos por los que sean simpatizantes y militantes de Morena un aplauso para todos los que están aquí reunidos un aplauso para los militantes simpatizantes de Morena pero sí se puede comentar lo que está ocurriendo en el país y hoy Rocio Nález y Jerez como dicen por ahí es parte de la historia actual del país una extraordinaria servidora pública la política energética o ayer hablaba de las mentiras sobre los caras o minas ella lo podría explicar mejor pero mejor ahora que explique ya otras cosas no voy a tratar de lo que yo entiendo porque hoy el director de Penex explicaba los números que deja la política energética que aplica a nuestro presidente Rocío Nález y es producción de hidrocarburos a la alza estabilizada y creciendo en cerca de un 6% ¿cuánto 6%? 1% pero son caídas brutales en los que este régimen de corrupción de privilegios que representó Chupacabra, Salinas y los de la Morón de Azul echaron a perder en el país estaba yo viendo como tan solo en el sexenio de Peña Nieto el que es del mismo partido que no quiere decir el que quiere llegar a Veracruz y la misma granza de Banco contra México echaron a perder la producción de hidrocarburos y ahora no nada más se estabiliza sino que crece ya con el anuncio de la esperanza cierta que en el mes de enero dos bocas va a empezar a repenar petróleo y eso es gracias a Rocío Nález también esto no nada más ayuda a que no vente la gasolina y por lo tanto la economía se mantenga estable sino sino a quien nada y eso es lo que también me trae contento escuchar los anhelos de Rocío como se confugan lo que a mí me va a tocar hacer y la defensa del federalismo desde el Senado de la República si el pueblo ha sido de sí qué consiste es que esta política energética también y eso es muy importante subrayarlo aquí le está dando fertilizante a los campesinos pobres del país más de dos millones de campesinos pobres de México hoy recién fertilizante gratuito los más pobres porque eso es lo que nos hemos comprometido a gobernar el beneficio de todos primero los pobres y eso es importante decirlo aquí porque en los dos días que he recorrido del inicio de la campaña conocido en esta coordinación que tenemos pues obviamente ella habla por sí pero me da gusto saber su interés en el campo de Veracruz se active ella dice es de potencialismo ya me aprendí su palabra y esto no importa de nada porque los cítricos tenemos que encontrar mecanismos para subsidiar a los campesinos y para además darle valor agregado al producto de la naranja diría Andrés no nos conviene seguir vendiendo naranja hay que vender jugo de naranja o derivados de la naranja y esto brucia garantía de que va a ocurrir porque justamente lo que se está haciendo con la política energética pero ayer estábamos en otro municipio ya con la zona centro donde ahí brucia la garantía para que el campo para que los caminos que permitan sacar a los productos para que esta visión que ella tiene en concordarse con la defensa del periodismo que haremos pues pueda ser como parte de este sueño de este anhelo para que a nuestro pueblo le vaya mejor no es sólo que programas sociales como va a salir adelante el país necesitamos incrementar la producción del campo y además también esta inversión extranjera que empieza a girar con fuerza al país genera el empleo que se sale y esa garantía es rocional porque rocional está hecha de la cultura del movimiento de la regeneración nacional de lo que el presidente ha enseñado no mentir no robar no traicionar al pueblo contrario a lo que hace los adversarios yo por eso les pregunto ¿ustedes saben ella que va a ser próximamente? no se escucha más fuerte muchas veces muy bien al igual que estamos seguros como la foto que está ahí atrás que nuestra compañera Claudia Sheinbaum va a encabezar la presidencia de este país porque así están las encuestas marcanas nosotros no venimos a decir cosas que no son verdad nosotros estamos hablando de una esperanza cierta del pueblo de que avancemos en el aceleramiento de la transformación se ha avanzado mucho pero viene un momento viene una etapa en que nuestro pueblo va no solamente como hoy que ya de cara el día de reyes en las familias cada siete de cada diez familias reciben el programa social y por lo tanto es más posible que lleguen los reyes ahora ya nos están tronando las manos la gente ya nos están sufriendo porque empieza el año y sabemos cómo empezar la cuesta del día hoy ustedes caminen y verán que hay un nivel de consumo en la población gracias a esta política económica que se ha aplicado por esta propuesta de transformación que ustedes han decidido yo solamente les pregunto porque ya fue mucho ustedes van a ayudar a que se siga transformando el país levanten la mano los que estén de acuerdo y que siga la transformación pues solamente me queda decirles que se levanten los que van a tocar veinte puertas diarias para convencer a veinte ciudadanos levantense los que lo van a hacer en su lugar ¡Vamos! 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 Con esta alegría con este áno con este buce del pueblo de la azulazteca de esta zona de Ádamo que arranca la raíz más profunda de nuestro pueblo la población indígena gritámonos de aquí ¡VIVO LOS PUEBLOS INDIGENAS! ¡VIVA ÁDAMO! ¡VIVA ÁDAMO! ¡VIVA VERACRUZ! ¡VIVA VÉXICO! y lo encuentren, y lo cambian, y lo reciben, y lo a todos ustedes. Muchas gracias. Nos preparamos ya para poder ser partícipes de este evento, cuando hoy nos conservamos, agradeciendo les de nuevo, la presencia de todos y de todos ustedes, de los hombres y las mujeres que hoy se concentran en este recinto, para escuchar, como se dice, vamos a recibir el mensaje de la previa y la previa pública, a la gubernatura, en el estadio latino, se lo pueden superar para el Brasil de la Ciudadana. Compañeros, compañeras, un gusto estar en Alamo. Era uno de los municipios, de los tantos municipios que tenía pendiente, pero que también tenía prisa por estar aquí. Y tenía prisa, porque voy a licitar los doscientos doce, pero Alamo, pues es un municipio muy productivo, muy importante para Veracruz y para México. Esta es una zona, pues productiva, de cítricos, de agricultura, que se vuelve un motor muy importante para la economía, para la productividad del campo de nuestro estado y del país. Muchas gracias, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí, gracias a la alcaldesa, a todos los compañeros que hoy nos acompañan en esta apertura de pre-campana. Y digo apertura, porque inicié ayer en Coatzacoalcos, no soy de ahí, y de ahí, y de ahí, y de ahí, empecé en el sur, ayer estuvimos en el centro, y era muy importante, y era muy importante donde estar aquí, en esta zona, de la aguacena, para caminar todavía hasta Banco, en esta pre-campana. Y he aceptado la altísima responsabilidad, porque es una responsabilidad muy grande, llevar la pre-candidatura, rumbo a la gubernatura de Veracruz, por nuestra alianza, Morena, PT, Partido Verde, Fuerza por México, porque tenemos que trabajar para los 8 millones y 62 mil veracruzanos que habitamos y que vivimos en nuestro propio estado. Porque tenemos trabajo, porque tenemos el mejor estado de toda la república. Y con trabajo, con dedicación, las cosas salen. Y el compañero Manuel Huerta, que es nuestro precandidato al Senado, comentaba algo que es muy importante. Comentaba por qué tenemos que seguir en la Cuarta Transformación. Y a mí me gusta explicar, porque escuchando la transformación, pero a veces no tenemos claro qué es. Apenas hace cinco años que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia. Y qué pasó, cinco años atrás, se habían vendido y privatizado todas las empresas mexicanas de la nación. Nos habían despojado. Se nos olvida que teníamos dos mil empresas. Teníamos bancos, las empresas de los ferrocarriles, teníamos lo que se llamaba Conazú, porque era una empresa donde compraban los granos y establecían precios, telecomunicaciones, teléfonos, todo eso se privatizó. Y quedaban pocas empresas. Y en el 2013, hace diez años, con el presidente Peña Nieto, hicieron unas reformas en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, donde entregaban la renta petrolera, el petróleo a privados, donde el mercado eléctrico que estaba en manos de la CFE, también se entregaba a privados de extranjeros. Y eso lo aprobaron diputados y senadores del PRI y del PAN, incluso los de Veracruz. Y eso es exactamente lo contrario de nuestro movimiento. Cuando llega el presidente López Obrador, para todo. No más permisos. Ni un permiso más para extraer petróleo de privado. Ni un permiso más para generar electricidad de privados. Eso es lo que comenta, en grosso modo, nuestro compañero Manuel. Una política energética diferente. Pero también en el campo. Estamos importando cada día más. Maíz, frijol, imagínense. Si nuestra cultura alimentaria, desde los Olmecas, desde los Mayas, es el maíz. Y también dejamos de producir maíz y nos volvimos dependientes. Y de Estados Unidos y de otros países, meten maíz y frijol a México. Se hicieron políticas para que fueran los autosuficientes. Programas, inversión. Esa es la transformación de la que estamos hablando. Hoy somos autosuficientes en licor, autosuficientes en maíz blanco, maíz amarillo no. Todavía estamos importando maíz amarillo para el consumo de animales. Pero estamos trabajando. Porque nos habían dicho que en esa actitud perezosa y corrupta, que era mejor importar, que nos salíamos baratos, mientras nuestros campos, nuestras cosechas, estaban abandonadas y sin el apoyo. O llegaba el apoyo así como lluviecita de temporal. Bueno, pues hoy es una transformación, un cambio de régimen. Y esto se los comento, porque son hechos que todos vivimos en nuestra casa. De acuerdo al hombre que alinean los institutos electorales, uno no puede hablar de los programas del gobierno, porque son programas del gobierno y no se deben de usar en forma electoral, que así debe ser. Pero hoy la gran mayoría de las familias reciben un programa que es el beneficio de los que menos tienen y aportar la brecha de la pobreza. Esa es la transformación que queremos que continúe. Y aquí en Veracruz también inició la transformación. También inició con nuestro gobernador, Huitlago García. Se nos olvida a veces cómo estaba el Estado. Y a él le tocó dar el giro. Y no es fácil, pero ya está. Ya inició la transformación y tenemos que continuar. Y no nada más continuar, tenemos que acelerar. Y cuando digo que los diputados y los senadores del PRI, del PAN, en la Cámara, allá votan por un sistema privatizador neoliberal, nosotros representamos exactamente lo contrario. Nuestro modelo, nuestra política es humanista, es social. Nuestra política es con un sentido de pertenencia nacionalista. ver primero por el bienestar de México y de los mexicanos. Y esto lo digo porque si bien que hicieron la pre-campaña para la rueda natural, también necesitamos el Senado y el Congreso. También. porque cuando llegó el presidente López Obrador, lo primero que dijo fue no más permisos, pero la ley ahí está. La ley está vigente. Es una ley que se aprobó en el 2013. y en el 2021 el presidente López Obrador dijo tengo que fortalecer la Comisión Federal de Electricidad porque la Comisión Federal de Electricidad tiene que comprar la electricidad a privado para poderla despachar, vender. Y meten la iniciativa al Congreso el presidente López Obrador y el PRI y el PAN no se la aprobó. Necesitaba mayoría. Y no se obtuvo la mayoría. Y estamos hablando de hace dos años del interés que tienen por proteger a los privados y a los extranjeros antes de proteger nuestras empresas nacionales. Entonces, ¿a quién es el movimiento? Se inscribieron de una forma democrática todos los que quieren ser diputados locales y federales. Está bien. ¿Y qué va a pasar? Pues a través de una encuesta se le pregunta al pueblo ¿quién quieres que sea? Y si van a decir la compañera, el compañero está bien pero tiene que ser del movimiento. Tenemos que trabajar como unidad porque este no es un proyecto personal. Este es un proyecto de nación. Y cuando estamos aquí reunidos que estamos hablando y platicando ¿qué estamos haciendo? informándonos organizándonos organizándonos que es muy importante organizar y sobre todo de la manera más humilde yo pedirles a ustedes el apoyo porque yo daré esta responsabilidad porque sé que cuento con el movimiento con el movimiento nuestro movimiento fuerte nuestro movimiento vivo la militancia los simpatizantes que cada día somos más en Veracruz. esta altísima responsabilidad fue porque Veracruz y los Veracruz no nos lo merecemos aquí está nuestra casa aquí está nuestro hogar nuestros hijos y tenemos un estado maravilloso donde juntos podemos trabajar porque no es de una sola persona esto es de todos ustedes a mí me ayudan y van a ver lo que vamos a hacer aquí en Veracruz es de todos ahorita que ustedes lo más importante que venimos haciendo escucharlos estamos diseñando el plan de nación el plan de estado y ya lo tenemos pero cuando yo entro a todos los eventos o cuando estamos nos dan sus propuestas nos dan algunas peticiones está bien pero nos dan propuestas y vamos nutriendo el proyecto aquí en Alamo quiere porque ustedes saben la necesidad saben lo que hay que hacer y hay que escuchar así se formó nuestro movimiento entonces por eso era la ungencia de estar aquí en Alamo de decirles debe de continuar la cuarta transformación porque si bien nuestro presidente ya cinco años ha hecho lo que se hubiera hecho cualquier de un quince grandes obras transformación incluso con pandemia y como guerras que ha habido en Europa el país está estable está sólido la economía está sólida no tenemos no tenemos evaluaciones hay un manejo responsable entonces el presidente López Obrador ya cumplió sin embargo en nueve meses él se tiene que ir tiene que dejarle el cargo él termina su mandato para eso fue electo y tendrá que venir la sucesora que también nuestro movimiento ya dijo que no tengo la menor duda que México tendrá la primera presidenta que es la compañera de la 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 y miren lo bien organizado que estamos Claudia anda caminando por todo el país creo que hoy estaba en Nuevo León pero en Yucatán en Veranus en Puebla en diferentes partes nuestro movimiento está trabajando nuestro movimiento se está organizando aquí en Veracruz también pues va el campo de gubernatura y en eso aquí me corresponde esta organización y esta pre-campana sirve para eso decirles qué vamos a hacer y de acuerdo aline yo no puedo hacer propuestas todavía eso dijeron es un asunto pero es la ley y hay que respetarla yo no puedo hacer propuestas pero sí puedo decir qué anhelos tenemos qué sueños tenemos porque yo soy un poco tenaz y cuando yo tengo un sueño lo pienso lo planeo para trabajar y siempre que se trabajan las cosas que se ejecutan se hacen se hacen así planeamos y ejecutamos hacer la refinería que ya eso me ha hecho y nos decían que eso no se podía hacer están muy enojados los opositores si ustedes ven alguna vez ahí las noticias están enojados que si el precio de la gasolina subió que si la refinería que lo refina que si todo lo que inventan lo que pasa es que se les olvida que para refinar petróleo pues primero hay que consumir una refinería que no es cualquier cosa así es exactamente yo no lo dije lo dijo el compañero nosotros nomás hacen barras pero lo que estamos haciendo es trabajar y en el alento que yo tengo en el sueño que yo tengo es efectivamente Veracruz son 72 mil kilómetros cuadrados de territorio todo nuestro territorio con una tierra fértil tenemos agua tenemos un litoral 750 kilómetros de playa ningún estado de la república tiene eso entonces nosotros tenemos que repotenciar y me decía unos campesinos rocío nosotros lo único que pedimos es que el gobierno nos acompañe que nos acompañe los fertilizantes la tecnología lo que se tiene que hacer de financiamiento tractores y las cosas y las cosas que se necesitan y eso es la función del gobierno federal y estatal o ir a tocar puertas donde se tiene que tocar en México pues si yo era secretaria yo ya sé cómo es para decirles en Veracruz podemos aumentar tres veces más la producción en Veracruz necesitamos pues que nos ayuden yo sé lo que está pasando pues con los cítricos y saben por qué ser lo que está pasando con los cítricos con planos o con la productividad porque nuestro movimiento tiene gente preparada tiene gente productiva como todos los trabajadores y mi coordinador de campaña que por aquí está es el presidente municipal de Martínez de la Cota Rodrigo pidió licencia fíjense él es el presidente municipal sus papás son de aquí fíjense Rodrigo Calderón pidió licencia a Martínez de la Torre para ayudarnos en la coordinación de la campaña rumbo a la Bucanatura nos ayuda muchísimo yo renuncié a la Secretaría de Energía para venir a trabajar para Veracruz cada uno de nosotros nos colocamos en la función que nos corresponde para esta guarda transformación entonces es un gusto y le agradezco mucho y aquí en Andam estamos haciendo el anuncio de nuestra coordinación de una persona que es la que produce es un gran productor de limón inversa de la torre y pues se mueve mucho aquí con ustedes en el campo por eso la sensibilidad de que tenemos que aumentar la productividad en el campo estoy acompañada pues porque es un sueño es un anhelo pero los sueños se cumplen si uno se pone a trabajar en el campo en la ganadería en los ocho ejes voy a trabajar en ocho ejes de gobierno porque a veces cuando uno se mete a tanto termina no haciendo nada van a ser ocho ejes puntuales porque seis años se van rápido y nosotros tenemos que trabajar para seguir acelerando la transformación entonces yo estoy muy contenta con muchísimo ánimo y preguntarles a ustedes ¿nos van a ayudar? ¿sí? ¿cuento con ustedes? con eso me basa con eso me basa porque ganar papel y gobernadora van a tener porque no estoy segura estoy segura que nuestro caminar diario tanto el compañero Manuel como una servidora vamos a obtener la respuesta de nuestro movimiento y el compromiso que tenemos aquí es que no les vamos a fallar vamos a ganar con ustedes todos podemos vamos a ganar y nos van a ver trabajando los 365 días porque soy una mujer de trabajo porque soy una mujer de resultados y estoy aquí frente a ustedes por una sencilla y simple razón por amor a ver gracias 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 de los primeros signos de la arena de la arena Amigos y amigos que están organizadas por la nueva noticia de este evento bienvenido a un espectro buenos ciudadanos mexicanos los poderes de pie y en el barrio son las honores nuestro hermoso himno nacional de México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!